¡Este filme tengo un bautizo! La próxima semana se casan unos amigos y después tengo que comprar ya los regalos de Navidad que está completamente encima y no tengo un solo peso, ni siquiera para el pie, pero estoy tranquilo porque tengo mi Líder Mastercard y puedo pagar tres cuotas, puedo pagar todo en tres cuotas, precio contado en todo Chile, sin pie y sin intereses. Úsala. Líder Mastercard, la tarjeta líder de tus tarjetas. Bueno, ya estamos en nuestra entrevista de peso. Hola Marcia. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo grande a la gente que nos está acompañando hoy. Y ya tú esperas toda la semana que llegue este momento para poder estar con un candidato a algún cargo político, ¿verdad? Así es.